Buenos días, queridos oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras. Hoy es día 4 de septiembre de 2023 y conmigo está don Juan José Chaco. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, un abrazo. Muy bien, pues nada, después del verano volvemos a un nuevo capítulo y hoy vamos a hablar de las noticias de ayer y de hoy de los dos principales periódicos como son El País y El Mundo. Las elecciones fueron el 23 de julio y estamos a acuerdo de septiembre y seguimos sin presidente del gobierno y seguimos sin saber quién va a ser y seguimos sin saber cuáles son los pactos que le van a opar a ser presidente del gobierno. Bueno, hoy tenemos una noticia en El País. Bueno, ayer teníamos una noticia del país, ayer domingo, día 3 de septiembre, que en la página 18 quedaba titulado con El nacionalismo aprieta, el gobierno pone límites. El principio de la noticia comienza con Andoni Ortúzar, presidente del PNV, reunió a los suyos el viernes en Zarraúz, Guipúzcoa, para leccionarlos en el comienzo del curso político y les anunció Estamos ante una oportunidad histórica. Desde las elecciones del 23J, los independentistas catalanes, junto Junts, tanto Junts como Esquerra Republicana, lo venían repitiendo con palabras parecidas Es una ocasión de oro. Cada nuevas elecciones, el voto de los grupos nacionalistas en el Congreso se vuelve más valioso Y los actores en escena se van incrementando. Ahora con el mismísimo Carles Puigdemont en primera línea Conscientes de su peso, los nacionalistas aprietan. Con el que no se contaba, el Endakari, Iñigur Kuyu, publicaba el jueves en un artículo del país para reclamar un nuevo pacto territorial Con el objetivo de avanzar hacia un estado plurinacional en el que las nacionalidades históricas dispongan de capacidad de decidir ¿Qué opinión te merece todo esto, Juanjo? Bueno, lo primero es que es una tragedia que un país como España esté 50 años o más, lo que queda, sometido a esta inestabilidad tan tremenda De forma que ni siquiera se pueda formar a un gobierno, elegir al presidente del gobierno sin tener que estar sometidos a estos santajas Pero claro, esto no viene porque esté en el sistema corporacional y que esté mal aplicado Está aplicado bien, aunque no hubiera leidón, bueno, si hubiera leidón que, como la leidón hace luego la proporcionalidad Si fuera, como muchos dicen, sin caer, en que sería peor la proporcionalidad absoluta, sería todavía más difícil todos estos pactos Porque el defecto de este sistema de partidocracia es que sería muy fácil elegir a un jefe de gobierno por los españoles Y así nos ahorraríamos todas estas componentes, ¿no? Incluso aunque tuviéramos un sistema parlamentario, que nuestro sistema no es un sistema parlamentario, es un sistema de partidos que es diferente Porque no tenemos un parlamento compuesto por representantes, por diputados de verdad, sino por empleados de los partidos También pasaría lo mismo Si hubiera este... tendría que estar sometido a X diputados Es que nosotros estamos en contra, no solo del estado de partidos, sino del parlamentarismo Aunque es muy posible, yo no quiero hacer esas conjeturas Que si tuviéramos un sistema parlamentario de verdad, es decir, con el sistema unilominal mayoritario Seguramente... Primero que los políticos que ahora no serían esas personas, serían otros Porque los cauces para ser diputado serían totalmente distintos a los que son ahora Con lo cual serían otras personas con otras cualidades Aparte que sean mucho mejores, serían personas honestas en general Pero también el jefe de gobierno surgiría de una votación de ese parlamento En el sistema parlamentario Entonces, también podrían darse estas instituciones Yo creo que no, porque con un sistema unilominal Los separatistas quedarían barridos de la escena política Pero no porque se les prohibiera Que no hay que prohibir a nadie Porque la libertad es sagrada Sino porque no tendría significación Ya te digo, un sistema parlamentario que a nosotros no nos gusta Porque nosotros apoyamos un sistema democrático No parlamentario, que no es lo mismo Y entonces, claro, aquí Ahora, ¿qué pasa? Que Junts y Esquerra Republicana Quieren aprovecharse de esta situación para sacar lo más que puedan Pero igual que Sánchez tiene una balanza No se puede pasar en las concesiones Por eso dice que el límite está en la Constitución No se puede pasar porque entonces se cae Mientras que... Y los dos les pasa lo mismo Tienen que sacar un mínimo Porque si no, los que les votan Les retiran el apoyo Y ahí date cuenta que están En competencia entre Esquerra Republicana Junts A ver quién es más separatista Ahora, el primer puesto de separatista Se lo han ganado desde el procés Junts Cuando antes del procés Hay que tener memoria Era Esquerra Republicana La que era más Digamos, más extremista en el asunto del separatismo Pero ahora Ahí están con esa competencia Entonces todos tienen su situación De que si tiran de la manta por un lado Se destapan por el otro Y ahí estamos con las conjeturas De que el gobierno de España Está sujeto al reparto Al consenso El consenso no es democracia Y aquí, pues fíjate Fíjate el subtítulo que tiene ahí el artículo Paradójicamente, Leo Los herederos de la antigua Batasuna Son interlocutores menos levantiscos Que los ex-convergentes O sea, que Para que veas cómo cambian las cosas Por el... Están en el Estado Y lo que quieren que es sacar Partido Partido económico Sobre todo De cargos Y el partido Y el partido que gobernaba Era Convergencia Y Unión Que no hay que olvidarse Que eran dos partidos en uno Al fin y al cabo ¿No? Era una coalición Sí, sí Porque uno era Convergencia Democrática de Cataluña Y el otro Unión Democrática de Cataluña Que eran Nacionalistas Eran más moderados Eran... Incluso no eran separatistas Muchos de ellos Aunque ese tipo de tendencias Llevan al separatismo Y el separatismo Lleva al autoritarismo Ese separatismo Es el camino del fascismo Y de impedir la libertad Por muchas razones Históricamente Se ha demostrado Claro Lo que pasa es que ellos tienen Su pequeña parcela De poder autonómica Y quieren conseguir Más competencias Para ampliar su poder Porque todo poder Intenta crecer Todo lo posible El título Ya encierra ahí Una especie de mentira Porque dice El nacionalismo aprieta El gobierno pone límites No, no Quien pondrá límites En todo caso Ahora mismo Será Sánchez Cuando pacte con ellos No es el gobierno en sí El que pacta Es el candidato A gobernar Porque bueno De hecho El propio Sánchez Dice que su gobierno Era PSOE Más unidas Podemos Por lo tanto Pues cabría preguntarle Aquí en Egipto El artículo Que es que entiende Él por el gobierno Cuando dice que el gobierno Le pone límites Al nacionalismo Luego Sí Nada, nada Te contesto Nada El gobierno no Es el presidente del gobierno El jefe del gobierno Es el jefe total El gobierno no cuenta nada El gobierno sí Ya sabéis que el presidente Destituye y nombra Los ministros que quiera Aparte de los compromisos Que tenga ahora Con Con el grupo De Podemos O sumar Da igual Si hay Eso es un acuerdo Creo que Que la preeminencia Del presidente del gobierno Es absoluta Sí Aparte es normal En un sistema democrático El presidente Del gobierno El jefe de gobierno El presidente de la república Sería Tiene preeminencia absoluta Es el jefe del gobierno El jefe del estado Los ministros Son ayudantes Del presidente Nada más Que los eligen Para poder conseguir Los apoyos Para cuatro años más Es el candidato Sánchez El que está intentando Pactar Con Puigdemont O con otros partidos políticos Para alcanzar Esa gobernabilidad De cuatro años Claro, claro Lo que pasa es que Lo hacen en grupo Lo hacen en equipo En las instrucciones Para que vayan a negociar Incluso si le han dado instrucciones A Yolanda Díaz Para que Tenga conversaciones Con Jules Y con la escala republicana De hecho Ahí está Sí, sí Por ahora ni siquiera Han hablado directamente Tiene Tiene sus emisarios Sí Y luego ya cuando termina Es que va diciendo Varias 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 Palabras Varias Conjuntos De Varios sintomas Que son Estados plurinacional Luego nacionalidades históricas Y por último Lo de la capacidad De decidir Realmente Hay una nación histórica Que es España A la que le gustaría Poder decidir Quién es el presidente Del gobierno No la independencia De un territorio En fin Otra cosa Que quería Bueno Que podríamos leer También la noticia De hoy Juanjo Del mundo Aunque bueno Luego ya Se ha sido actualizada Por la noticia De hoy De la propia televisión A las tres de la tarde Ya han dicho Que Yolanda Díaz Ha hablado con Puigdemont Pero en la noticia De hoy del mundo De la página 10 Dice Puigdemont Exige interlocución Directa con el PSOE Para negociar El expresidente Quiere que sean reuniones Con dirigentes Socialistas De importancia Y luego ya Habla de Repensabilidad De que lo que quieren Es referéndum Pero una de las cosas Chocantes Es interlocución directa Es decir No quieren Es lo que exige Que hablen con él Hablen con una persona Que está exiliada De la justicia Sí, sí Esa es la noticia De la página 10 Del mundo de hoy 4 de septiembre Que lo que quiere Puigdemont Es Es interlocución directa Cuando lo que ha habido Por ahora Son conversaciones Interpuestas Pero por lo visto No hay interlocución Directa Y emisarios Pero claro Es lo que Decíamos antes Que para Sánchez Asumir Las dos Requisitos Que exige Junts Que es la amnistía Y un referéndum Es muy Es muy costoso Eso Para Sánchez Aunque Seguramente sea capaz De cualquier cosa Para Para mantenerse En el poder Pero sí Capaz de cualquier cosa Pero luego las cosas También tienen consecuencias Entonces Por el conocimiento De la historia Que las naciones Son involuntarias Es verdad Que son la suma De miles De factores Algunos de ellos Voluntarios Pero no de una decisión Voluntaria Entonces Lo que se ve En la historia Es Que las naciones Que existen Es porque Se han producido A lo largo De la sucesión De los siglos Por millones De variables Diferentes Pero Luego En el siglo XIX Surgió un nacionalismo Romántico Con Fichte Y no me acuerdo Aquí fue el primero Bueno Y los alemanes Que se fundó Italia y Alemania Lo mismo que se llamaba Romántico Pero esos son casos Particulares Pero lo que se ha comprobado Es que Intentar A partir de una Nacionalidad O grupo ético Que no es lo mismo Que una nación Estado-nación Que es que son dos Conceptos separados Que los Separatistas ahora Incluso muchos Del PSOE O hasta del PP Bueno De la situación Confunden Los dos conceptos De nación Que son completamente Diferentes Una cosa es hablar De un estado-nación Y otra cosa es hablar De una nación Como grupo cultural O étnico Si es que no tiene Nada que ver Pues Intentar Formar una nación De manera Artificiosa Voluntaria Basándose En una lengua En una raza En un grupo étnico En definitiva Lleva al autoritarismo Lleva a la dictadura O sea Eso está probado Por la historia Y lleva a la guerra Entonces Yo no sé Si los Separatistas Españoles Están de acuerdo Dispuestos a morir Incluso a montar Una guerra Para fundar Un nuevo estado-nación Yo creo que no Que no tienen La valentía Para hacer eso Porque Cuando en la historia Se ha visto Que ha habido Gente que ha tenido La valentía De morir por la patria De defender Su territorio En guerras Pues al final Han nacido naciones así Naciones históricas Me refiero Estados Naciones Pero si no No Entonces Esta gente Está dispuesta En la época actual A montar una guerra Y a morir Por Cataluña Por el País Vasco Por lo que quieran Fundar Incluso Como que muera gente Yo creo que no De hecho Para eso Tendrían que ser valientes Pero No solo Tenrían que ser valientes Más Tenrían que ser Unos insensatos Porque No se dan cuenta Que si Mover fronteras Implica Conflictos Guerras Implica Que si Si consiguieran Hacer un estado Por ejemplo Catalán Ese estado Ya sería Público Nacional Según los criterios Que lo aplican Ahora también Ya no sería un estado Nacional Sería un estado Público Nacional Porque esas nacionalidades Que ellos dicen Ahora que existen Culturales Que existen Grupos culturales Lingüísticos También los tendrían Ellos Y sería una Inestabilidad Política Tremenda Para ellos También Y para lo que Queda de España Que tanto Lo que quedaría De España Como el nuevo Estado Que consiguieran Fundar Sería imposible Que fuera un estado Con libertad Política Porque tendrían Unos problemas De grupos Que Divididos Pero no por Ideologías Que es lo normal Sino Porque unos Serían Serían siendo Españoles O de origen español Y que incluso Se verían El pasaporte español Otros no querrían A eso se produce Una fractura Que Fundar un sistema Basado en la libertad Política Con esa situación Sería imposible O sea La separación Resumiendo De España Impediría La libertad Política En todos Sus trozos Resultados Por eso Nosotros Como queremos La libertad Política Queremos que Que se conserve La unidad Histórica Porque si cortas Un trozo De su unidad Histórica Perdemos la posibilidad De la política Para Para siempre Es así De fácil El que no lo quiera ver Que vea las consecuencias Del nacionalismo Histórica Desde el fondo No es nacionalismo Es estatalismo Los políticos Los catalanes Separatistas Lo que quieren es Estado propio No es nación propia No, claro Nadie está negando En ningún momento Su identidad O su sentimiento O lo que O que hablen Como quieran O se eduquen Como ellos deseen Si no es Estado propio Es más poder En el fondo Cuando uno tiene poder Lo que quiere es Más poder Y en cada situación En la que Tienen algo más De poder Como ahora elegir Si es que en el fondo Entre el PNV Y Esquerra Republicana Y Junts Pueden elegir Que sea el presidente De España Sea Fijo O que sea Sánchez Es así de sencillo Con el resultado No electoral Sino con las votaciones Del 23J Son esos partidos Los que pueden elegir Quien sea el presidente De España Y todas las personas Que han votado Han legitimado La situación En la que estamos Ahora mismo Porque estas son Las reglas del juego Los jefes De partido Son los que Pactan Quien va a ser El siguiente presidente Del gobierno de España Es así de sencillo Creo que están Moteados Y además Y además Legitiman eso O sea que Al votar Les parece eso bien Yo no entiendo Como a A gran parte De los españoles Les parece bien Que Estar bajo ese Régimen Porque Y además Sabiendo Que por ejemplo Ahora Los partidos Que pueden apoyar A Sánchez O a Feijó Lo hacen En función De las consecuencias Que van a tener Para ellos Nada más O sea Quiero decir Junts Probablemente No quiera Apoyar a Feijó Aunque Los del partido Popular Estén intentando Tener conversaciones Para que les apoyen Porque piensan Porque piensan Que su electorado Les castigaría Más Que se apoya A Sánchez Entonces Y que piensan Que deberían sacar Más Ventajas Con Sánchez Que Sánchez Les daría más Que eso estaría Por ver Pero bueno En principio Sobre todo Lo que más les frena Para no apoyar A Feijó Cuando Feijó Se lo está pidiendo ¿Qué quiere? Vamos a negociar También se lo está pidiendo Es No, no Es que mi electorado Se va a ir a Esquerra Mucha parte Porque va a decir ¿Pero cómo pactas Con el partido popular? Si te mandaron aquí A 155 Y te Te quisieron detener Y tal Bueno No Y ellos creen Que si pactan Con Sánchez Pues que les ve Es menos costoso Porque además Como el PSOE Es federalista Pues hombre Son más afines Pero si es que El PSOE Tiene La misma postura Ante España Que tenía Luis Compáns Que Compáns No fue separatista Compáns Lo que proclamó En 1934 Fue el Estado catalán Dentro de la República Federal Española O sea Proclamó un Estado catalán Que no existía Y proclamó Y proclamó como federal Una República Española Que no lo era Por lo cual Eso fue una sedición Y una rebelión Y el Tribunal Supremo De la República Le condenó a 39 De cárcel Y lo que entiende Estaba en la cárcel Lo que pasa es que Luego le amnistieron Cuando En 1936 Cuando Cuando subió El Frente Popular De gobierno Pero Pero entonces Esas ideas Que tenía La La Esquerra Republicana De De Compáns Son las que tiene El PSOE Que quiere ser federal Pero Pero si el mismo Fernando de los Ríos Catedrático De Derecho En las Cortes De la República Dijo En 1931 Que federarse Es unirse Y entonces ¿Para qué Para qué Iban a hacer La República Federal Si ya estaba unida? Dicen Tendríamos que federarnos Si estuviéramos desunidos Porque España Es una unidad Por eso La La Constitución De 1931 Calificó al Estado Español Como un estado Integral Que es como unitario Que podía ser también Que podía haber Algunas regionales Pero que era un estado Integral Unitario Indivisible Entonces Claro ¿Y para qué Se va a federar? Pues ahora Lo mismo Idea Adquiere el PSOE Federarse Eso les gusta A los Separatistas Catalanes y Vascos ¿Por qué? Pues porque Para federarse Hay que desunirse Primero En unidad de acto No simultáneo Me desuno Y luego Hago un acto Voluntario de unión Pero bueno ¿Y por qué quiere Separar lo que está Separado? Si España Ya es una unidad Histórica Bueno Pues esos problemas De intentar Crear naciones Con Pues tienen Tienen su Un peligro Importante Porque Es una Tentada Es una imposibilidad De que haya Que es una Sembrar guerras Y discordes Gravísimos Entonces claro Nosotros tenemos Que defender A nuestra patria Porque es la única Garantía De que podamos Tener un día Libertad Y república Constitucional Sin la patria Sin la unidad De la patria No podemos Tener libertad Política Se nos Condena A no tenerla Nunca Y entonces No nos queda Más remedio Que saldremos A la calle A manifestarnos En defensa De la De la unidad De España Si es necesario Cuando esté perdida O incluso Tendremos que ir A defenderla Porque Nosotros somos Pacíficos Pero si no Se invadiera Alguien Tendríamos Que El deber De defender A tu país Porque el patriotismo Es un sentimiento Natural Del ser humano Y sobre todo Si te invaden Pero vamos Que en definitiva Los separatistas No tienen La valentía Necesaria Para Para Declarar La independencia Frontalmente Si es en lo que creen Porque no están Dispuestos A Arrostrar Las consecuencias Muchos de ya Imprevisibles Muy bien Juanjo Yo Ha habido algunos Momentos En los que no Te podía escuchar bien Por problemas De conexión Así que yo creo Que lo mejor Es dejar Dejarlo todo Para un próximo Capítulo De análisis Con lo que hay Análisis Hay más noticias Que debemos haber comentado Todas en la misma línea Y lo mismo que hemos Hacido de Junts Y de Esquerra Republicana Lo podemos decir De Bildu Y del Partido Nacionalista Vasco Que ellos compiten A su electorado Entonces El Partido Nacionalista Vasco Que también les está intentando Convencer Feijo Pues claro Sabe que perdería mucho Si pacta con el Partido Popular Y como están compitiendo Y como están compitiendo Con Bildu Que les come la tostada En las elecciones regionales Y locales Pues Es lo que les importa Lo único Que los del Partido Nacionalista Vasco Si pueden intentar vender A su parroquia Que consiguen Ventajas económicas Que se suman Llegarás A las ya múltiples Ventajas Económicas Y fiscales Que tienen Sí En vez de ver Representación Del distrito En el Congreso De Diputados Vemos representación De los jefes De partido De los intereses De partido Claro que además Están todos En el Estado Español O sea A ti Dicen que son Que son Unos que son republicanos Nosotros que son No sé qué Pero si estás Si formas partes Del Estado Español Si eres un Un cargo De suministad ¿Qué estás hablando? Eso es una Mentira La Generalitat De Cataluña Forma parte Del Estado Español Claro, claro Son Son Cargos Al servicio De De Su Majestad De la Monarquía Española Si estás en contra de eso ¿Por qué estás en ese cargo? Sal Claro Es que no Ahí se ve que están Porque les paga Porque son partidos estatales Están ahí por interés Para corromperse Para sacar Ventajas Para prebendas Y engañan a sus A sus seguidores Porque La 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 Como forma de gobierno Como forma de gobierno Está para elegir al jefe de gobierno Y para Y para que los Políticos No se corrompan Para ponerles controles Para vigilarles Y poder restituirlos Pero es que este sistema Fomenta Que Que haya una clase Política Que no hay manera De sacar Porque sólo se entra La clase política Por las puertas Que ellos abren Desde dentro Los ciudadanos Desde fuera No pueden abrir Y Engañan a su Cada uno A su parroquia Con Con todos estos rollos De que si uno quiere formar Una nueva nación Estado Pero que si el otro Quiere Derogar No sé qué Que luego no lo deroga Nunca hacen nada Y Puigdemont También prometió Que iba a programar La defensa Y luego se echó atrás Todos traicionan A sus seguidores Porque la base Del estado de partido Es la partidocracia Del sistema proporcional Es Traicionar A tus seguidores Traicionar A los que te votan Se basa en eso Todo Entonces eso es corrupción Moral Pero después Pues nada Ya no comentamos más Porque son todas Son todas parecidas Muy bien Pues muchas gracias Por tu palabra Conjo Gracias a ti Y gracias a nuestros Dientes de Radio Libertad Constituyente Nos vemos en un próximo capítulo De Coloquio Análisis Un abrazo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!